Hola, Ana Hugo, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ya martes arrancando esta jornada con toda la actitud y efectivamente bien abrigados porque tenemos temperaturas de un solo dígito en Monterrey y su área metropolitana. Así que abrigarse todos, la temperatura en 8 grados aquí en el centro de la ciudad, el viento a 3 kilómetros por hora, la humedad con el 58% y la presión atmosférica está manteniéndose en 1024 milibares. Hoy, por supuesto, no tenemos pronóstico de precipitación, seguimos con cielos completamente despejados, la calidad del aire se reporta a esta hora de la mañana entre buena y regular, ya sabemos que esto puede ir cambiando conforme vayan avanzando las horas durante la jornada. En cuanto a las temperaturas en el resto de los municipios, 6 grados esta mañana registrándose en Cadereyta y en Juárez, nos vamos con 7 grados hasta Podaca, Guadalupe, Santiago y García, tenemos los 8 grados en Escobedo y 9 grados en San Nicolás y en San Pedro. Para el transcurso de esta jornada, lo que le mencionaba, el cielo estará completamente despejado, no se esperan precipitaciones, la máxima llegará el día de hoy hasta los 23 grados y se espera que a las 10 de la noche la temperatura esté rondando en los 15 grados. En los próximos días, ¿qué es lo que nos espera? Seguiremos con cielos despejados mañana miércoles, el jueves escasa nubosidad y para viernes y sábados cielos ya parcialmente nublados. El frente frío 19 ya se localiza sobre el mar Caribe, esta masa de aire frío que lo acompaña comienza a modificar sus características y es por ello que comienza ya a subir la temperatura. Vemos con atención como para miércoles y jueves ya los valores máximos serán de 28 y 27 grados, las mínimas ya también se intensifican un poquito a valores de 12 y 14 grados. Sí, siguen frescas, pero ya tenemos valores de dos dígitos en cuanto a mínimas. Pero pendientes porque el viernes probablemente nos llegue otro sistema frontal, así que se viene una nueva baja del termómetro con un valor de 8 grados como mínima para el viernes. Máxima es solo 19 grados, viene nuevamente el descenso en el termómetro. No va a durar mucho ya que el sábado viene el ascenso llegando a 28 grados la máxima y la mínima será de 13 grados, así que tómelo en cuenta. Yo vuelvo más adelante con más detalles del pronóstico del tiempo. Buenos días.